Dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantillero un champaña por favor Y yo le dije a mi tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro por qué va Su hueco pegado el mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, de una boca empezó Ahí en un hotel de paso las penásticas volaron También volaron distancias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hay en las medias negras que me devuelven duró Me ha buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me ha buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió